Saludos amigos de KSOS TV, me encuentro aquí con la diseñadora Rebeca Tiago que tiene un proyecto nuevo interesante que tiene que ver con niños. Cuéntanos de ese proyecto de los nuevos diseños. Pues mira nada, yo obviamente me he desarrollado en el campo de lo que es el diseño y también lo que es la consultoría de imagen y de momento pues ahora, hace un tiempito ya atrás, había reconocido pues que había una falta de opciones para los niños. Yo también tengo una sobrina nueva y entonces pues me dio con la idea de hacer ropa ahora para niños, que ya para niñas en realidad. Creo que es más o menos como unas, yo digo, unas Tiago chiquititas. La ropa sigue siendo una silueta clásica que me distingue mucho a mí, es una silueta clásica que siempre es moderna, como ya digo, es algo que no tiene tiempo, pero bien colorida. Súper colorida, muchos estampados, mi meta con las niñas como tal, bueno y con los adultos desde que empecé, siempre ha sido que ellas, que las personas empiecen a tratar de crear su propio estilo, a tratar de buscar esa unicidad que todos tenemos para poder ser simplemente como que este es mi estilo, soy yo y ya. No tener que estar copiándonos de todo el mundo. Así que yo entiendo, bueno, mi estilo es bastante particular, igual que el de todos los diseñadores, en el caso de mis niñas, pues van a ser bien coloridas, van a mezclar bolitas con cuadritos, van a mezclar líneas con estrellas. ¿Y es necesario que todo sea uniforme? ¿Que tú combines cierto color con cierto diseño o puedes romper el molde? Pues me encanta tu pregunta porque sí, durante el shooting que estuve haciendo para las niñas, una de ellas era, pero esto no pega, o sea que muchas veces les enseñamos a nuestros niños todo el tiempo que tiene que pegar la faldita con los zapatos y en realidad lo que es la niñez, que es una de las cosas también que pienso mucho, la niñez es para tú crear y para ser divertida y para ponerte un zapato más grande que otro, o sea, yo recuerdo muchas cosas en mi niña que uno salía con las cosas de la mamá puestas encima, claro, obviamente no es que vas a salir por ahí como las locas, pero que vas a dejar a tu niña, ¿verdad? Que no salga, pero sí que las nenas puedan ellas mismas pick, como que sacar sus piezas más y me voy a poner esta faldita hoy con esta camisa y que siempre las piezas puedan crear una armonía entre ellas, obviamente no, no todo tiene que pegar. Conservando su propio estilo. Exacto, conservando su propio estilo, siempre van a haber unas más creativas, otras más clásicas, obviamente no todas, quizás les va a gustar mezclar aquello de los estampados y quizás les va a gustar las piezas más sólidas que sí las tengo también, o sea, la faldita con la camisa, pero yo creo que me distingue mucho los colores brillantes y las siluetas aniñadas, obviamente mis siluetas son lo que yo llamo pues girly, las siluetas clásicas y pues las nenas, las niñas tienen derecho a siempre seguir siendo niñas, es una cosa que... Eso es un tema bien interesante porque me he percatado que muchos diseños de niñas son como imitación de mamá, vestidito de mamá como mujer pequeña. Exactamente. Quiero que me hables de eso, ¿qué haces para preservar ese toque de niñez? Pues esa fue otra observación que también estuve a la hora de diseñar y crear, todavía obviamente lo hago. Pues mira, es que mis siluetas normalmente las de adultos tienen cosas clásicas, obviamente yo creo mucho en el estilo que no solamente lo tiene la ropa, sino que tú lo creas con tu maquillaje y con tu pelo. Al ser niñas ellas, tenemos, qué sé yo, los trajecitos, las falditas, el Peter Pan collar, que es el cuello que es bien aniñado, que tiene como... que se llama Peter Pan por eso mismo, porque lo usan en esta película. Este... y yo creo que ese tipo de detalles, además de que las niñas, los taquitos, pues que a veces, lo que tú misma dices, o sea, los accesorios que le ponemos, pues a veces las queremos más, como que más grandes y la realidad pues no. Siempre la voy a mantener, te digo, con los colores brillantes. Que se disfruten su etapa. Exacto, que se disfruten su etapa, porque todos tenemos nuestra etapa, igual que la de 15 no se quiere ver de 9, pues obviamente la de 9 que no se vea de 15. Me gustaría saber qué diseñador te ha inspirado durante tu carrera. Pues mira, este, muchos diseñadores, porque yo creo que este, como creativo, ¿verdad? Uno como que de momento le, le, le inspiran muchas cosas. Eh, obviamente Chanel, por lo clásica que era ella y lo de effortless, no en español, este, menos es más. Este, pero también de momento en un estado bien creativo, así, Christian Dior, cuando hace las loqueras en las pasarelas y en los runway, Oscar de las Rentas me encanta, Caroline Herrera, su elegancia y pues Betsy Johnson, obviamente también, pues es una mujer bien brillante también, este, y bien lo que. Eres amante del color. Muchas, exacto, yo soy amante del color, de las texturas, de todo lo que no es uniforme, lo que sea simétrico. Así que es como un poquito de todo. Un poquito pintoresco. Exacto, bien pintoresco, pero a la misma vez tengo, puedo tener cosas coloridas y elegantes, por eso a veces yo le digo a las personas, mira, no necesariamente lo clásico es que sea blanco y negro, nada más. Me gustaría saber cómo nuestros seguidores pueden saber de ti, tienes fanpage, página web. Pues mira, estoy en Instagram, también tengo una www.rebecatiago.com, donde pueden también ver parte de mis piezas. Tengo una tienda en la avenida César, en la calle César González, en la avenida Roosevelt. Allí tengo mi atelier también, así que tengo piezas diseñadas por mí, tengo piezas de afuera también, que son de suplidores, que complementan algunas de mis piezas cuando no quieras gastar demasiado, ya que nuestra producción acá, obviamente, como diseñadores, pues nos sale un poquito más caro, así tenemos piezas de las dos, y a mí me encanta, porque como stylist también, pues uno crea estilos diferentes y cositas nice para todo el mundo. Me gustaría saber, para concluir, algún mensaje para esos jóvenes diseñadores que te ven como un ejemplo a seguir, ¿qué tú le puedes decir para inspirarlos? Pues mira, yo siempre, y eso es bien interesante, porque siempre me hablan mucho de la competencia, y me gusta decirles a todos que no se enfoquen en, o sea, me han preguntado qué yo hago con la competencia, yo no pienso en la competencia, la realidad es que todos tenemos nuestra unicidad, todos somos diferentes, aquí hay cama para todo el mundo, y como creadores tenemos un ojo, y vemos las cosas de diferentes maneras y se las presentamos a las personas, y las personas pues las aceptan como quieran o como no, y lo importante es decir que sí, decir que sí a todos, a veces no nos sentimos quizás preparados, pero nunca yo creo que vamos a estar lo suficientemente preparados como para decir que sí para un proyecto, hasta que no lo hagamos, así que. Bueno mi gente, esto ha sido todo por mi parte, Salir Luz Cuevas para KSOS TV. Chao.